Muy buenas a todos, estamos hoy con la crítica rápida de Horacio Dirk de Elizalde. Y me ha mandado su dirección del Flickr. Empezamos con las primeras fotos y yo, según las primeras tres que veo, serán bastante interesantes. Vamos a ver por aquí la primera. Me parece interesante ver los ajustes porque quiero saber si esto lo ha hecho a propósito. O sea, si a propósito ha hecho que las dos chicas salgan borrosas o no, para poder tener una opinión un poco más exacta. En primer lugar estoy buscando si está hecho en automático, por lo cual la cámara ha seleccionado una apertura de 5.0. Y por eso le ha salido así. Por lo cual no lo ha hecho a propósito. Simplemente le ha salido así. La ha considerado buena y la ha publicado. Pero en realidad no la he hecho a propósito. Borrosa. Bueno, no pasa nada. Es buena foto. Sigue siendo buena foto. Lo que pasa es que cuando no ha salido buena porque tú has querido hacerla de esta misma manera, pues pierde un poquito de valor. Pero bueno, esto lo sé solo yo porque he visto los ajustes que has tenido en la cámara. He estado usando una Nikon D3100. Por lo que he visto, esta foto es muy buena. No puedo ni identificar lo que es exactamente. Creo que es una fuente con iluminación bastante buena. Sombras. Veo que te gusta el blanco y el negro. Aquí como que has hecho algún tipo de HDR simulado en lo que es la calle. Bueno, por aquí también. Hasta aquí más o menos. Así. Si no me equivoco. Está bien. Las sombras. Veo que te gusta el blanco y negro. Esta foto es buena. Esta foto es muy buena. Porque me gusta el modelo. Me gusta todo. La mirada. Y todo. Tal vez le pudieras haber añadido más contraste. Pero lo que más me gusta es la luz que has utilizado. Yo creo que es una luz natural. Supongo que al lado derecho ha habido una ventana o algo así. Que ha permitido que entre una luz natural y difuminada. Creo que está bastante bien. Un poquito más de contraste. Y te hubiera salido incluso mejor. O sea, la foto en sí está muy bien. Me refiero al retoque. Esta... Esta bien. Me parece que estás experimentando con flashes. Está bien. Aquí has usado un gran angular o fisheye. No sé lo que es exactamente este objetivo. Para que te salga así torcido todo esto. Pero está bien. Un concierto. Están bien las fotos de conciertos. Sí. Buena exposición. Aquí es un poco raro. Esta te ha salido borrosa. Yo te recomendaría, ya que he visto unas cuantas fotos del mismo concierto. Te recomendaría, por ejemplo, a ver, seleccionar las mejores y no subir las que no te han salido tan buenas. Por ejemplo, esta está bien. Esta está bien. Esta está bien. Esta no tanto. Algo movida. Esta tampoco está igual. Esta está bien. Lo que quiero decir es que si tú subes todas las fotos, ya lo he mencionado en muchos videos, en muchos casos. Si tú subes todas las fotos, la impresión cambia. Cada fotógrafo, incluso los mejores del mundo, pues, hacen fotos malas. Lo que pasa es que no las suben. Por eso parecen tan buenos. No es que no sean buenos. Sí que son buenos. Lo que pasa es que si tú subes las fotos malas junto con las fotos buenas, pues, crea otra impresión. Esta también, por ejemplo, esta movida. Esta está bien. Esto es por la cara. Me parece un poco como argentinos, ¿no? No sé si eres de Argentina. Esta está bien con la luz. Por aquí, con el foco este, ha salido bastante bien. Una en movimiento, pero claro, has pillado el movimiento del pelo y la cara, pues, te ha salido bien. Por lo cual, pues, está muy bien lo que has conseguido. Y la foto panorámica. Esta está bien. No sé si la has retocado. Yo, personalmente, le añadiría más colores y más contraste. De esta forma, podría haber exagerado un poquito más la sensación de movimiento. Pero está muy bien. Le has pillado muy bien el movimiento. No penséis que al cambiarlas rápidamente no las miro. Simplemente tengo la costumbre de cambiar muy rápido las fotos y de analizarlas con una simple vista. Esta está bastante bien. Me gustan mucho los colores que has conseguido. Y la exposición, porque has expuesto por el cielo. Por lo cual, pues, eso te ha salido como silueta, ¿no? Esto está muy bien. Muchos me han preguntado cómo se hace. Pues, simplemente expones para esta zona de aquí. Entonces, esta zona te sale bien. Y esta zona te sale totalmente bajo expuesta. Lo que técnicamente está mal, pero artísticamente está muy bien. Esto está bien, también. Has pillado muy bien el sol. Muy bonita también. Y creo que ya se han acabado. Bueno, me hubiera gustado ver esta foto. No, a ver dónde está. Bueno, esta, por ejemplo. ¿Cómo la has tomado? 4.5 ISO 80 Bueno, esto acá. Esto mi cámara no puede hacerlo. Está bien. Hay casos en los que a mí personalmente me vendría bien algo así. Y aquí has usado un modo manual. Por eso te ha salido esta foto también. Y puedo decir que esta foto la has hecho a propósito. Bien. Bueno, has usado un ajuste de colores de puesta de sol. Le hizo también en auto. Lo que me parece raro es el enfoque. Que lo tienes en el enfoque continuo. Esto no te lo recomiendo. El enfoque continuo nunca puede ser tan preciso. Porque lo que está haciendo es enfocar y sigue moviendo para adelante y para atrás durante todo el tiempo para detectar cada pequeño movimiento del sujeto y poder enfocar de nuevo. Por lo cual, pues, casi nunca te puede salir una foto perfectamente enfocada. Pero a ver con qué cámara lo has hecho esto. Ah, bueno. Esto es con una cámara Canon PowerShot. Quiero ver solo cómo es. Quiero verla en foto. ¿Qué es esto? Vale, sí. La verdad es que me han impresionado más las fotos que has hecho con esta cámara. Aunque es una compacta con 10 megapíxeles. Pero la has usado en modo manual. Y has conseguido fotos mejores que con, por lo menos, la primera que he visto con la Nikon D3100. Que ha sido en modo automático. Te recomiendo usar siempre el modo manual. Y te van a salir muchísimo mejor con el tiempo. Porque vas a aprender a aprovechar todo lo que puede hacer tu cámara. ¿Vale? Pues esto ha sido para hoy. Nos vemos en el siguiente video. Y espero que haya podido ayudarte. El principal consejo que te puedo dar es de usar siempre el modo manual. Para aprovechar todo lo que puede hacer tu cámara. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video, chicos. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.